¿Cuándo puede utilizar un policía su arma de fuego? Pues se lo digo yo porque encima tuyo una experiencia. Yo tuve un tiroteo hace unos cuantos años y una persona le pegó dos tiros a otra delante mía y la mató. Yo le disparé y le maté y salía suelto. Ahí es un caso perfectamente lícito de un policía. Yo fui asuelto por cumplimiento del deber oficio cargo. O sea, el artículo 20.7 del Código Penal. Y le digo más. Y me asolvió Manuela Carmena. Imagínese si estaba clara la intervención. ¿Con esto qué quiere decir? Hay falta de formación en la policía. Hay miedo, evidentemente. Luego hay una cosa que se llama la teoría del delito. Que un policía cuando tiene un tiroteo y habla de una persona, el Código Penal dice que el que matara a otra persona será castigado como rey de homicidio. Entonces tú tienes que entregar tu arma, disposición judicial, se tienen que hacer una serie de diligencias y en la audiencia provincial te asolverán o te condenarán. Si tú lo has hecho bien, saldrás asuelto y lo has hecho mal, tendrás que ir a la cárcel o serás expulsado. Es que es así. Es que es el trabajo de la policía. ¿Y si no la matas? ¿Y si no la mato? ¿Perdone? Si no la matas a la persona. Si no la matas a la persona. Si usas el arma, disparas y no matas a la persona. Mejor, yo no disparé a matar, pero le disparé en una pierna, con tan mala suerte que le disparé en la femoral, y murió de sangrado. Pero le puede hablar del caso que pasó en Jaén, que luego el compañero se cayó, disparó a otro por accidente y mató a su compañero y tal. Es todo producto del estrés. Entonces, cuando una persona está sometida a mucho estrés, la adrenalina te hace temblar. ¿Qué pasa? Que tú tienes que estar acostumbrado. Es como subirte a un ring de boxeo. Si una persona sube la primera vez a un ring de boxeo, tiembla de los nervios, se asfixia, se ahoga, se queda sin oxígeno. A base de entrenamiento vas mejorando. Evidentemente no son matemáticas, pero falta la formación. Eso sí, los 20 genos se enseñan. Y luego las chorradas que hemos visto en el vídeo, pues también se enseñan.